Amor en la eternidad, fue la luna del pecado. Que mi nunca fue allá, mi mamá se adorará, mi mamá se adorará. Yo me soy la morenita, yo me soy la morena, yo me soy la morena. Soy la silla espina rosa, que salvo con la pala rosa. Que mi nunca fue allá, mi mamá se adorará, mi mamá se adorará. Yo me soy la morenita, yo me soy la morena. Yo me soy la morena, que salvo con la pala rosa, mi mamá se adorará. Mi nunca fue allá, mi mamá se adorará, mi mamá se adorará. Yo me soy la más.